Hola, hola, le mando un saludo muy especial a los lectores de ¿Quién y qué? Bueno, llegan 24 participantes nuevecitos a esta cocina, todos vienen bastante cautelosos, prevenidos, pero seguro vamos a ver un grupo de celebridades espectacular, gente echada para adelante, sobre todo gente que quiere aprender, he conversado por aquí y por allá con algunos de ellos y son personas que vienen con muchas ganas de aprender en esta cocina, que es la virtud más importante que se debe tener aquí. Por supuesto, nosotros como jurado no somos la excepción de aprender, de recibir conocimiento nuevo en esta cocina y algo muy bonito es que uno en la posición de jurado muchas veces está enseñando y en el proceso de enseñar uno recupera una cantidad de información que va como quien dice reaprendiendo, en el mismo proceso, entonces es algo muy gratificante. Sin duda han hecho unas preparaciones espectaculares acá, sobre todo unas combinaciones de ingredientes, yo al ser poco dulcero combino muy poco dulce y acá hicieron una combinación de mantequilla de maní con chocolate, con arequipe, con crema, hicieron una vaina increíble. Plato de mi casa, que ni siquiera yo lo cocino, lo hace mi abuela de 102 años, es una pasta fagioli, que es una pasta con frijolito blanco cannellini, una salsa de pomodoro, se le pone guanciale, cachete de cerdo curado y un queso pecorino de oveja maravilloso. Entre otras, entre otras mi abuela fue de las mujeres que me dio ese gusto, ese amor por la cocina, mi mamá sin duda fue gran artífice de eso también, mi mamá y mi abuela fueron las, digamos, las que inspiraron. ¿Qué no puede faltar en la cocina? Ganas de cocinar. Aquí donde la ven, ella fue mi profesora, una de mis profesoras de gastronomía cuando estudiaba cocina. Correcto. Tres cosas que me puedes echar al agua, a ver, déjame. ¿Cómo era el estudiante? No, lo curioso, yo tengo recuerdos maravillosos de él porque fueron mis primeros estudiantes. Yo era el ñoño, yo era un ñoño. Era juiciosísimo y realmente era dedicado, activo y siempre buscaba. O sea, esto que está haciendo está clarísimo que lo iba a hacer porque él la tenía clara que se hacía algo. Entonces, por eso, y no te veía hace muchos años. Hace muchísimos años. Desde que Eduardo Richo te graduó antes y fui profesora de él, no un día, fui profesora de él, yo creo que el 60% de la carrera. Sí, que fueron dos años. Sí, que fueron dos años, entonces por eso lo conozco muchísimo. Si vieron, cuando uno hace lo que le gusta en la vida, porque nunca en mi vida fui ñoño en nada, en nada, fui un vago en todo, más bien. Pero cuando me metí a estudiar algo que me gustaba, me apasionaba, era el ñoño del salón. Ahí la tienen. Chao. 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 Gracias.